¡Gracias! Si es donde vivo yo ya no soy un feteco que no vaya a los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Hay gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le cree, la gente de arriba te necesita. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a venir a comer. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a venir a comer. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a venir a comer. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a comer. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a comer. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a comer. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a comer. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder. No hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y de las más soberanas poder, más unos te van a comer. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.